Buenos días a todos, ¿hay alguien por ahí? Ladies and gentlemen, buenos días señorita Daniela, ¿cómo está usted? Yo voy a ver si me voy a cortar porque tengo que revisar la cuestión acá. Ya, nos vemos Nico. ¿Alguien más que me quiera saludar, que me quiera decir hola profe, ¿cómo está usted? Para no sentirme sola, triste y abandonada en este mundo. Damos inicio entonces a esta videoconferencia. Hay poquitas personas todavía, 5, 6, 7 personas. Señorita Daniela, señorita Paz, señorita Constanza, don Martín, señorita Grisel, señorita Leslie, señorita Isidro. Ya, ¿pueden activar sus micrófonos? Sí, buenos días, profesora. Ay, mire qué bueno, buenos días. Y para sentirme un poquito más humana. Ya bien, hay que hablar de repente por el chat, igual no me va a fondo. Me gusta escucharlas y saber que están bien. No que las tienen secuestradas y las están obligando a escribir que están bien. Ya, estuve revisando sus tareas formativas en general. Les quiero felicitar porque el trabajo hecho está muy, muy bien hecho. Está muy bonito. Les puse retroalimentaciones a cada una, a cada uno, ¿verdad? A las personas que enviaron. El grupo de ustedes envió 11 personas, del total de 21. Esperemos que lleguen a alguna tareita más para poder revisárselas. Y de las evaluaciones sumativas, todavía no las he revisado. Ya, porque ayer me di el gusto de darme el día libre. Ajá. Pero hoy día sin falta van a quedar evaluados y todo para que también sepan su no. ¿Bueno? Sí, está bien. Yo tengo una consulta sobre mi tarea de la infografía. Tú, de lo que quieren hacer. Usted me hizo la retroalimentación y en la primera clase, bueno, quedó claro que era menos escritura y que con las imágenes se diera reflejado claramente los pasos de grabado de mano y todo. Entonces, yo lo hice más con imágenes. Súper. No le puse tanta escritura, sino que en cada flecha que puse, por ejemplo, no sé si... Ya lo voy a decir porque ya el mío ya lo revisó. Puse unas manitos lavándose al medio y tiré unas cinco imágenes alrededor, del cual puse una cama vacía que es antes de entrar a la habitación del paciente, durante y todo. Y arriba le puse que iba dirigido a las personas de salud. Y usted en la retroalimentación me puso que me habían faltado los cinco pasos. Entonces, eso es lo que no entiendo porque yo ahí vi reflejados los cinco pasos del lavado de manos. No sé si tenía que escribir más porque a mí me había quedado claro que con las imágenes usted tenía que... Que fueran claras. Sí, que con las imágenes... Sí, sí, ya. Díganos más. Pero esa era mi duda. Porque yo lo hice como yo, la primera videoconferencia se explicó. Con notas de escritura, solamente con imágenes, y que se vieran reflejadas las imágenes clarísimas de los pasos. Yo me... Así lo hice. Entonces, en la retroalimentación usted me puso eso. Entonces, no, no, no entiendo eso. Y ahora ya me quedó la duda de todo. A ver, déjeme, es que no me acuerdo cuál era el... Porque no los puse con nombre. Siempre los bajo y les pongo nombre, y esta vez fue la única vez que no lo hice. Bueno. Lo que pasa es que la idea, como usted muy bien dice, es que hubiesen tenido la imagen como usted la hizo. Porque yo me acuerdo que revisé la suya. Y le puse incluso estrellita y carita feliz. Pero faltaba... De repente falta poner, por ejemplo, ya, los pasos. O sea, cuando se mojan las manos, cuando hacen el jabón. Esos pasos concretos. Ah, ya. O sea, la falla. Sí, pero como yo había puesto la imagen al medio del lavado de manos con espuma y que iban saliendo todos los microorganismos, yo dije, estamos clarísimos. Pero no le puse nada. Ah, pero entonces, ¿puede ser eso o puede ser que le dije de los pasos? Sí, me puso que no había mencionado los pasos, pero como le dije anteriormente, yo le puse antes, durante, tocado con fluido, al salir del entorno del paciente. Después le puse a salir. No, pero los pasos de mojarse las manos, hacer el jabón, el espuma, entre medio de los dedos, el dos interdigital. No, eso entonces tiene que ver si yo. Eso, eso no se lo puse nunca. Ya, eso tiene que ver si yo entonces lo que faltaba. Recordar ese paso. Sí, entonces, ahí me quedó, ya, ahora me quedó clarísimo. O sea, todo lo que más estaba bien, menos ese paso. ¿Profe? Dígame esta, Grisel. Ay, yo, yo, compañera. Que también, perdón, que también usted dijo que había revisado todas las tareas formativas, pero viene el aula y la mía no, creo. ¿Grisel? No aparece, sí, ni siquiera la otra alimentación. Sí, sí, se la mandé. A ver, Grisel, tengo que haberla hecho, pero voy a muerar al tío. Porque las hice, y me acuerdo de haber visto su trabajo, de hecho, le puse estirada a Grisel. Sí, la doy en calificaciones, pero no me aparece. A ver, en ver y calificar todas las entregas. Yo sé que la di, porque... ¿Qué es? Grisel. Dice enviado para calificar. No, si la... Ay, aquí, ¿dónde? Voy a mirar al tío, pero la... Sí la revisé. Ay, ya. Le puse estimada a Grisel. El trabajo debía ser enviado Word según la indicación, bla, bla, bla. ¿No le llegó? No, sí sé. No, lo que pasa es que yo lo hice en PowerPoint porque en Word no te deja como... No te da la misma opción aquí en PowerPoint. Para editar, más que nada. Contra que era más fácil. Ya. Más fácil. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que el trabajo estaba solicitado en Word porque la idea era que ustedes pusieran las imágenes y pequeñas informaciones, cortitas, alrededor, o en el orden que ustedes quisieran relativo al lado de mano. Entonces, en el PowerPoint, sí lo vi, salía el inicio y salía una llave. ¿Cierta esa? ¿Es verdad? Y que salía una llave en la primera diapos y después ya. El tema es que en la que venía después salía de escrito. Y salían dos imágenes. Entonces, la idea es que ustedes pusieran, por ejemplo, las imágenes del lavado de manos, como por los pasos, y que pusieran pequeñas escrituras relativas a los cinco momentos en que se hacía. Eso era. ¿Ya? Por eso le hice esa retroalimentación específica. Se le envíe en todo caso de nuevo para que usted la revise. Ya, para que no le quepan duda. Ya, por favor. Gracias. Profe. Dígame, por favor. Aquí yo tenía una duda sobre el aislamiento de contacto. Bueno, en el PowerPoint aparecía específicamente. En el aislamiento de contacto solo se utilizaba guantes y pechera. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Entonces, esa duda tenía yo porque ahora, como se ha universalizado el uso de mascarilla, si es que esta tendría que ir o no. Pero, por ejemplo, en el trabajo yo todavía no la he enviado. El del caso clínico porque tenía esa duda de si está bien que solo es guantes y pechera. Lo que pasa es que hay que considerar que el aislamiento de contacto requiere todos los elementos para evitar el contacto, porque la transmisión del microorganismo no es por vía aérea. Ahora, como estamos ahora, pero un poquitito, para terminar la idea del compañero. Como estamos en situación de pandemia, ahora, actualmente, en esta situación puntual, todos debemos estar con mascarilla, incluso si no estamos en contacto con pacientes. Yo la vez que salía a comprar hace como tres semanas atrás, tuve que salir con mascarilla también. Por lo mismo, pero es por el riesgo asociado a la pandemia. Usted puede poner la mascarilla y me especifica, entre paréntesis, que es debido a la pandemia. Si no lo hace, yo voy a entender que es un caso clínico en situación normal. Porque en condiciones normales, no requerimos el uso de mascarilla para el aislamiento de contacto. ¿Hay solución de seguridad? Estaría bien la respuesta, pero puedo agregar además lo de la mascarilla. Si especifica que es por situación de pandemia, sí. Sí, no hay problema. Ya la otra compañera que estaba diciendo algo de nada, don Marce. Dígame. Es que lo que pasa es que en la pregunta del caso clínico no aparece específica. Dice el orden del uso de barreras, pero en general no sale como en el caso clínico. Entonces yo puse el orden de las barreras, pero de todas las barreras que no sale, hasta la antifarra las puse y la envié. Ya, hay que evaluar si el caso clínico, todas las preguntas que están hechas están relacionadas al caso clínico. Entonces, si a usted le preguntan por el uso de barreras, en este caso, porque es el trabajo relacionado al caso clínico, entonces póngalas en el orden de las barreras que se utilizan del caso clínico. No generales como vestirse como, ya. Bueno, voy a considerárselo como general. Porque le puse la antifarra y la mascarilla. Hay que acordarse, se lo voy a considerar como si estuviéramos hablando del caso general, ya. Pero para que ustedes siempre consideren, como estamos haciendo una práctica online, la idea es que nosotros desarrollemos una competencia asociada al marco o al contexto de que usted estuviera atendiendo al paciente del caso clínico, ya. Entonces, para todas las actividades que vengan posteriores, si es que les presentan un caso clínico, asócienlo siempre al caso clínico. Salvo que a ustedes les dijeran, en general, tarantantá. Pero todas las actividades que están asociadas, que se me estén bien. Señorita Nicolos, ¿te estaba diciendo algo? Sí, profe, pero es que eso aparece reflejado que dice sobre el caso clínico. No es que sean... No se preocupe, porque si usted lo puso asociado al caso clínico, yo no le voy a descontar puntaje, porque es asociado al caso clínico. Lo que pasa es que tal vez fue un problema de lectura, de interpretación, voy a revisarlo, pero de todas formas, si es que puso todas las barreras protectoras, cómo se ponen, y el orden es el correcto, se los voy a considerar como correctos, si es que se da, porque se da a entender, como en el caso general. ¿Ya? Profe, lo que yo creo que está pasando, que algunos se deben confundir, es porque recién terminamos de pasar esterilización y todo eso, y entonces ahí uno ocupa todas las barreras, pues, en el almacenamiento, en... Claro, puede ser que estén aplicando, pero está bien, sí. A ver, uno, miren un poquito más allá. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? En el proceso del aprendizaje es que ustedes reconozcan las guías asociadas a los procesos de atención. Si bien es cierto, cuando uno va a atender a un usuario, no se va a vestir como marciano a atender a un usuario si no tiene ningún aislamiento. La idea es que nosotros podamos discernir, pensar, analizar cuáles son las barreras protectores que se requieren para cada caso, poder aplicarlas. Si el aislamiento es de contacto, vamos a utilizar tales. Si el aislamiento es respiratorio, tales. Si es por gotitas, tales. ¿Ya? Esa es como la idea en general, que ustedes puedan aplicar el uso de barreras en determinada situación. ¿Ya? Sí. Profe, y la cofia igual siempre es bien necesaria, ¿o no? La cofia, usted piensa que no se le van a transmitir microorganismos a través del pelo. La cofia más que nada se utiliza, al igual que los zapatos, para evitar el contaminar determinadas áreas que puedan poner en riesgo la salud del paciente. Por ejemplo, en el caso de pabellón, ¿cierto? Uno entra con cofia porque el riesgo de que se te caiga el pelo, o los microorganismos que tenemos cuando movemos la cabeza, porque usted recién se lava el pelo, son muchos. Entonces uno utiliza la cofia en fondo para eso, ¿ya? Para proteger al usuario, más que para protegerse uno. Profe, síganme. Es que yo tengo una consulta sobre el caso clínico, pero no voy a tener internet para mandarle un correo. ¿Me puedo quedar con usted al final de la clase? Ni un problema. Ya, gracias. ¿Quién más tiene dudas de algo? Yo creo que yo no puedo hacer el dibujo. No sé cómo expresar el dibujo. ¿El dibujo del caso clínico? Sí, ese mismo. Ya. A ver, ¿usted tuvo la videoconferencia anterior y el anteanterior? La primera estuve, la segunda tenía médico, le mandé un correo. Verdad, tiene razón. En el caso clínico le dice dibuje una posible cadena de transmisión de una IAS para el paciente. Para el paciente es el caso clínico, ¿cierto? Entonces, yo no sé cuál es el caso clínico, voy a ponerle otra. Como les había puesto a ustedes el del baño, ¿se acuerda? Sí, a mí me piden que ponga un dibujo donde hay una cadena de transmisión de microorganismos. A ver. Hay ejemplos, hay muchos. Déjenme pensar en uno que pueda ser más útil. Ya. Lechuga en la tierra. Usted tiene que prevenir o tiene que realizar una cadena de transmisión asociada a una enfermedad de tipo de transmisión orofecal. Ya. Entonces, usted puede poner una lechuga que está puesta en la tierra, hace un dibujito así, unas hojitas de lechuga. Una imagen. Siguiente imagen, esa misma lechuga puesta en la cocina. Siguiente imagen, la persona comiéndose la lechuga. Siguiente imagen, la persona en el baño, con diarrea. ¿Ya? Esas son sus cuatro imágenes. O cinco, si quiere poner. Después le dice señales, el momento en el que se puede interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, esa misma lechuga que tenía en la tierra, usted podría decir, el momento en el que yo interrumpo la cadena de transmisión sería, cuando la lechuga la saco de la tierra, la llevo a la cocina, la lavo. Al lavarla, yo ya estoy interrumpiendo la cadena de transmisión. ¿Se entiende? Sí, entiendo eso. Lo que pasa es que no sé cómo expresarlo en un papel. Eso es lo que me cuesta mucho. No sé dibujar. No sé dibujar. Piensa en el caso clínico que se le dio. Ya, de ese caso clínico, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de la enfermedad? Entonces, realice, por ejemplo, el dibujo de la persona en la situación en la que transmitiría la enfermedad. Yo la idea la tengo, la idea la tengo, tengo todo en mi cabeza. Pero al pasarla a un papel, de verdad que siento que no entiendo nada, lo que dice ahí. No me sé expresar en un dibujo. Y ahí yo ya no puedo ayudarla porque eso tiene que intentar hacerlo usted. Les dije que no necesitará hacer un dibujo artístico. Un Van Gogh a mí me da lo mismo. Haga monitos con espina de pescado si es necesario. Dibuje una... Con sus habilidades de dibujante nomás. No le voy a pedir que tome cinco años en la escuela de arte para poder hacer el dibujo. Lo que me importa es que el dibujo exprese tal o cual cosa para yo evaluar que efectivamente lo comprendió. Pero si no sabe cómo dibujarlo, yo no sé cómo ayudarla ahí. De hecho, esto nos pasaron, bueno, el año pasado yo recuerdo en Asepsia. ¿Ya? Que también nos hicieron este tema de la transmisión del día con los monitos y bla, bla, bla. Yo por eso me guié y hice algo así. La compañera ahí podría tomar esa idea. Si lo hicieron en Asepsia el semestre pasado. Claro. Sí, aparte la profe nos hizo hacer hartos dibujos. Ahí pueden ir sacando ideas de ahí, pues. Profe, lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, el dibujo que hice yo era de un paciente que ya estaba con un cuadro diarreico. Y iba al baño. Y no se lavaba bien las manos del paciente. Entonces ya llega un técnico a controlarle los signos vitales y le toma la presión arterial. Y al tomársela, este tenía las manos sucias porque no se las lavó bien. ¿Ya? Y como en este dibujo él estaba apurado porque tenía que prender a otro paciente que está en el mismo pabellón por aislamiento, por contacto. Y le da la comida con los guantes sucios. Y ahí se enferma el cuerpo. Ya, ese es un buen ejemplo. ¿Ya? ¿Lo puedo mostrar aquí? Prefiero que no. Prefiero que no porque las compañeras para que ellas también vayan visualizando la idea. Pero su desarrollo está bien. La idea a la que está dando está muy buena. Espero que ninguna salga repetida. Ya sé que lo hizo originalmente. Pregunta. ¿La declaración de lavado de manos es para levantar el paso a paso o solo poner en qué momento se lavan las manos? Bueno, señorita Daniela, en relación a esa pregunta, la declaración del lavado de manos hay que considerar los cinco momentos. Los cinco momentos en los que usted debiera lavarse las manos. Y debe declararlo. No necesita redactar el paso a paso, sino declarar en los momentos en los que corresponda. Mira, lo mismo que le contestó la cita a Grisel. Bien, bien. Excelente. Ya, ¿qué otra duda tenía en chiquillos? Nada. No hay nada. No, que cada momento que usted habla ya me doy cuenta que hice todo al revés. Ok. A veces pasa. Estoy decepcionada de la vida y Marcina estuve dos días pensando en qué mono iba a poner. No, pero su trabajo está muy bueno. Si el tema es que faltó el detalle que le comenté en su documentación. En ese, pero el de ahora. Ah, ya, pero mire. El dibujo de ahora. Por último, piensen que ahora, pero yo voy a valorar el trabajo que ustedes hicieron por la expresión que tiene cada uno, ¿ya? Porque por algo se les quito. Claro, porque yo no voy a evaluar el grado de dificultad que tienen para dibujar, sino la expresión que tiene el dibujo, lo que quieren señalar con el dibujo. Ah, no, yo lo hice como menos claro cuál era mi, mi, el, ¿cómo se llama? El momento en que se hizo el contacto con el paciente y ahí di la explicación y puse los cinco momentos, en ese sí puse los cinco momentos de lavado de manos. Ahí sí. Ahí sí. Ok, en ese sí. En ese sí. No me equivoqué, pero en el primero ya es, lo que pasa es que soy muy, no sé, no como sabía explicar, de repente pienso algo y tal, estoy igual que la compañera, no sé llevarlo al papel, no sé, me tardo un par de días en llevarlo al papel. Ya, pero lo bueno es que lo logra, sí. Es importante entender que no todas las personas tienen la misma velocidad de procesar las cosas, es como tener un computador de una velocidad y otro de otra, pero ambos llegan al final al mismo análisis y ambos llegan al final a la misma conclusión y se realiza el aprendizaje igual. ¿Ya? Así que si se demora un poquito más en pensar el cómo, quizá el área del dibujo no es lo suyo, está bien, pero el proceso de pensamiento es el válido, así que está bien. ¿Ya? No, sí, yo intenté hacer lo mejor posible. A lo que voy que es que lo que pasa es que es tan complicado estudiar una práctica online, o sea, yo creo que a todos nos pasó lo mismo que a ustedes como docentes, que yo soy más práctica que teórica en realidad. Trato, este semestre sufrí mucho con lo teórico porque yo soy más práctica. Tengo esa capacidad. Así que bueno, se hace lo mejor que se puede y salir adelante con los sueños de cada uno. Hay que considerar que según las teorías del aprendizaje, no todas las personas aprenden a la misma velocidad y de la misma manera. Entonces, es cierto que estudiar a través del computador es un poco más complejo en cuanto a que uno le cambia la estructura con la que viene para estudiar. Uno está en el colegio sentado y es un agente pasivo, que le dan información, uno toma apunte, uno toma apunte, mira para el lado, para la prueba, ya, ok, mal, pero lo hace. Pero cuando ya entras a los estudios universitarios es distinto, ¿cierto? Porque en el fondo implica que tienes que adaptarte a un nuevo sistema. Y llama encima, adaptarte a ese sistema y te lo cambian a computador solamente. Y es complejo. Y es complejo para ustedes y es complejo para nosotros como docentes también. Porque de tener un PPT en el que uno va presentando una, 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 ¿cómo se llama? Una, ay, se me olvidó la palabra, chiquita. ¿Una diapositiva? Gracias. Una diapositiva con tres, cuatro líneas y tú vas explicando verbalmente las cosas y vas haciendo los bonitos y qué sé yo. Al tener que hacer un PPT con audio y que no puede pesar mucho y uno que es buena para hablar peor, entonces se generan conflictos. Pues eso, parte uno, parte dos, parte diez. Sí, yo creo que ha sido re complicado. Bueno, yo el año, el semestre pasado le expliqué a mis compañeros, yo ya no soy una lolita de 20 años ni de 15. Soy mamá, esposa y tengo una cabra chica de 7 años y hay que también estar metiendo los estudios de ella, la de 12, ayudar a la otra que está en la universidad. Más yo, más, no, es terrible. Entonces me ha costado bastante. Sí, sí, complicado. Es complicado, es complicado. Y más ahora, esto es mucho más complicado porque uno tiene que desarrollar una idea y basarse a lo que ha estudiado a base de una imagen en un PPT. Claro, la idea sería que todo lo que ustedes aprendan, como no han podido aplicarlo en un hospital, los apliquen en contextos en los que ustedes han estado yendo al hospital o al consultorio o actividades en salud que se realizan o que ustedes hayan visto. Excepto por Grey's Anatomy porque hacen todos los procedimientos mal. Estamos claros. Yo he tenido que verlo, pero uno no aprende mucho. ¿Ya? Entonces la idea es como ir aterrizando un poco la información en esos casos. Nosotros por nuestra parte tratamos de darles todo lo que dentro de lo posible se puede, ¿verdad? Pero hay que adaptarse mientras tanto y ya una vez que pase esta situación de pandemia vamos a retomar en algún momento los estudios y vamos a tratar de poder ir contextualizando toda la información que se les entregó en un principio para que ustedes las aterricen y entiendan el cómo y el por qué y el dónde. Esa parte a mí me da como un poco, no de miedo, no de miedo, pero hay una parte compleja porque si bien nosotros estamos en una pandemia mundial, cuando llega el momento que tengamos que volver a la normalidad, nosotros tenemos una segunda práctica intermedia el próximo semestre, creo. y a mí lo que me da terror, por ejemplo, que tengamos que ir a un hospital y nosotros ni siquiera pudimos ensayar o practicar con un de los monitos estos fantomas que tienen en el instituto y tengamos que llevarle a una persona, a una persona en vivo y en directo. Ahí yo no me puedo equivocar y eso me da temor en la equivocación. No me puedo. Pero tranquilos, igual nos han enseñado todo lo que tenemos que saber aprender cuando llegamos al primer semestre. Sí, sí, está claro. Yo creo que todos estamos con mucho más miedo, por ejemplo, de las técnicas básicas de enfermería o de anatomía o de asepsia, estaban todos como que no sabían hacia dónde iba la micro, pero ahora nos han ido como complementando todo con esa de cuidado del adulto mayor y al final, cuando uno llega al hospital yo creo que tampoco va a ser como ah, nos vamos a sacrificar igual. No, la próxima práctica, la intermedia, ¿de qué se trata la de ustedes? Pediatría. Sí, creo que pediatría, cuidado a la mujer, tenemos esa práctica. Ya, pero piénselo de esta manera, cuando ustedes vayan a la práctica, como muy bien dice ese compañero, van a tener que aplicar lo que ustedes saben, pero no van a estar solos, porque las prácticas de pediatría tratan de tener a la docente todo el tiempo ahí, ¿ya? Y si no está todo el tiempo, igual siempre van a estar yéndose por técnicos en enfermería que están mega acostumbrados a estar con estudiantes, entonces entienden también los temores que hay. Yo he hecho prácticas de supervisión de pediatría y las chicas, por lo menos en lo que es el exequiel, son súper preocupadas, son muy como cariñosas, muy empolladoras, así como con sus polluelos, ¿cachai? Andan para arriba, para abajo, les explican, mira, ponte aquí, ponte allá, acuérdate de hacer tal cosa, el registro así, acuérdate de lavar las manos, están muy encima. Yo las he visto, porque yo estoy supervisando y miro cómo se llevan y cómo hacen los procedimientos, y de verdad que tienen que tener confianza en que el mismo personal que trabaja en los centros hospitalarios siempre está muy dispuesto, porque están acostumbrados a esta cosa. De hecho, los echan de menos cuando no van. Y nos faltaron manos, porque ustedes son manos para ellas. Como son manos para ellas, están pendientes de lo que ustedes hacen y les enseñan para que puedan ayudarles mejor y todo. Así que igual... De hecho, podemos tener conocimiento más fresco que algunos, porque recién nos están pasando todo y con el miedo uno trata de abarcar toda la información para estar seguro en el ámbito laboral. Claro. Así que quédese tranquila con eso, si tal, porque no van a quedar solos como a la deriva. Yo también me imagino ir a una práctica y como llegar y qué tengo que hacer ahora y qué es lo primero que hay que hacer. No, no, tranqui, porque de a poquitito ustedes van a ir agarrando su ritmo y es normal que el día uno, día dos, día tres estén menos perdidos. Eso es como súper esperable. ¿Ya? Ya. Ya, gracias. Igual tenía eso, tenía que decirlo, ¿ya? Está bien, está bien. Si está bien que verbalice lo que siente. Está muy bien. Eso nos ayuda a todos también, porque yo estoy segura que no es la única que sentience a temor. ¿Ya? Es verdad, es verdad. Gracias. Ya, cuénteme. ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que tengan dudas en relación al trabajo? ¿Algo? ¿No? Nada. Yo ya le mandé el trabajo como para, ¿para dónde estará la nota? Me quedé un poco nervioso. ¿Cuál? La tarea formativa, acuérdese que iba sin nota, la infografía. No, la sumativa. Ah, la sumativa no la he revisado todavía. Había recibido otros envíos hoy día, porque yo ayer me di el día libre para descansar. Está bien, está bien. Díganme. Decía, justifique el tipo de precaución específica. Era precaución por aislamiento de contacto. Pero no puede decir la respuesta, porque no todos la han hecho. Ah. Ya, pero miren, nosotros en la próxima videoconferencia vamos a hacer igual una revisión, y en los trabajos yo les hago el, ¿cómo se dice? La retroalimentación a cada uno. Igual que en la tarea formativa. ¿Ya? Para que sepan en qué se equivocaron, qué les faltó, qué hay que reforzar, etc. ¿Ya? La próxima videoconferencia es el miércoles y viernes, ¿cierto? A la misma hora. Vamos a ver. Está subida en la plataforma, pero le digo que es, ¿hoy día qué día es? Viernes. Viernes, sí. Para que ustedes vayan revisando las cosas, para que vean lo que tienen que hacer, ¿ya? Para que empiecen a trabajar en eso. La idea es que vayamos ahí, ultra, mega, super, hiper, extra, caleta de mucho, muy pulantamente trabajado. ¿Les parece? Sí. Ya no se les queda nada atrapado. La próxima semana ya tenemos, el martes les envío el caso clínico para que ustedes lo realicen. La próxima semana, como prueba, tienen una secuencia fotográfica del control de presión arterial. Ustedes tienen que revisar los módulos, los recursos de aprendizaje sobre la técnica de toma de presión arterial. Y tienen dos tareas formativas, una que tiene que ver con control de signos vitales y una que tiene que ver con antropometría. Y entonces, tienen que revisar los recursos, prepararse, hacer sus tareas formativas para que yo el martes también los retroalimente en relación a la tarea formativa y ver qué es lo que nos falta repasar. Y ustedes ya tendrían que entregar después su secuencia fotográfica, que es la evaluación sumática. ¿Se entiende? Perdón, profe. Sí. Perdón, profe. Una tarea formativa dijo que era signos vitales y la otra de qué. Lo miré aquí recién. Tiene una tarea formativa relacionada con control de signos vitales y otra con antropometría, o sea, la medición de altura, peso, circunferencias, etcétera. Ok. ¿Ya? ¿Cómo del índice de masa corporal? ¡Eco! Tal cual, muy bien. Ya, hay un PDF de control de apoyo de signos vitales. ¿Ah? No, es que un compañero preguntaba hasta cuándo duraba la práctica. Son cuatro semanas. Nosotros estamos ahora cumpliendo la primera. ¿Ah? A la altura como del 5 de agosto, ¿no? Del 9, una cosa así. El 8, por ahí parece que termina. Claro, hasta el 5 de agosto. El 8. El 8 ya terminamos. 7, 8. Profe, dígame. Y esa, la tarea que es sumativa con las imágenes de toma de presión, ¿eso va a ser como un collage que vamos a tener que ir paso a paso como es la toma de presión? ¿O no? Ya, esa es la tarea sumativa, es una secuencia de fotos. Entonces, usted tiene que ir tomando fotografías donde se vea usted. Está subida también la rúbrica en el aula. Entonces, ¿qué van a poder ver después? Sí. Les han especificado todo lo que se les va a evaluar. Que tengan el informe, la credencial, etc. Perfecto. Ah, ya. O sea, esas fotos van a ser de nosotros. Yo pensé que me voy a sacar de otro lado. Ya, perfecto. No, no, no. De ustedes. Solamente. Perfecto. Ya, gracias. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Profe, si no le puse lo de la mascarilla, en el caso clínico se lo puedo enviar igual, ¿no? ¿Cierto? En la evaluación sumativa. Eh, la mascarilla para, ¿para cuál caso clínico le toca a usted? De un aislamiento por un caso diarraico. Ya, entonces no. No, les expliqué a las compañeras antes que, eh, no les voy a considerar el uso de mascarilla, porque en condiciones normales no se utiliza, ¿ya? Ahora, si usted le pone mascarilla, que le ponga entre paréntesis que es por pandemia. Porque en condiciones normales, en el aislamiento de contacto no se requiere. ¿Ya? Claro, claro. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? ¿Algo más que les quede? Hola, profe. Diga. ¿Quieres una consulta? Dígame. Lo que pasa que en el caso clínico estoy ya casi listo para enviarlo, pero tengo una duda gigante, porque la primera dice, justifique el tipo de precaución específica indicada, que sale subrayado eso, al paciente según el caso clínico. ¿Tiene un aislamiento de contacto? Yo describí todo lo del aislamiento de contacto, pero siento que hay otras precauciones específicas en el caso clínico. ¿Las debo poner, o puedo poner, o solo debo poner las del aislamiento de contacto? La idea es que no mencionen cuál es el tipo de precaución específica, primero, porque hay compañeros que no han desarrollado el trabajo, hoy estuvo una copia abierta, así que, por favor, no lo hagan. Hay que especificar las precauciones específicas del caso clínico, solo la del caso clínico, solamente esa. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Ya, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Algo más que tengan, tiquillo? Nothing, nothing at all. Por lo menos a mí me quedó clarísimo todo. Bueno. Así que, muchas gracias, muchas gracias, profesora, por aclararnos las dudas y ayudarnos en este proceso. Buenas. Bacán. Ya, tiquillo. Entonces, nos estaríamos viendo el día martes. ¿Bueno? No, profe. Profesor, por venirse a participar en los foros. Voy a revisar los foros para que nos uniemos por ahí. Ya. ¿Ya, tiquillo? Ya, profe. Ya, la señorita que quería hablar conmigo, que se quede, el resto... Que les vaya bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Profe, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana. Recuerden revisar para estudiar. Cortito. No soy la fechera. Espéreme, que hay otra persona más hablando. Sí. Espérense. Perdón. Espérense que se salgan las personas que se tienen que salir. Porque hay una compañera Paz, si no me equivoco, era quien tenía una duda. Y señorita Daniela también quiere decir algo. Y conifruch. Quiero decirle algo. Conifruch. ¿Usted podría poner su nombre? Por favor, a modificar. Sí, lo que pasa es que lo abrí con Facebook. Ah, ya. No me había percatado de... Bueno, decirle conifruch. Conifruch. Yo quería decirle algo. Lo que pasa es que a mí esta semana me tocó trabajar de noche y de día. ¿Ya? Entonces, quería saber, más o menos, ¿se puede enviar hasta hoy en la noche lo de la infografía? Porque he realizado por parte, pero no he podido terminarlo. La verdad que he dormido como dos horas por día. Ya. Si estamos en esa situación, le sugiero que haga su evaluación para que la envíe y por último envía después la tarea. ¿Ya? Ya, porque en la rúbrica sale que si yo no envío la formativa, tengo menos puntos. ¿Le puedo agregar como un comentario que yo fui la que le conversé? Que la voy a enviar, pero envío primero la sumativa. Ya. A ver, la evaluación sumativa, usted tiene plazo hasta mañana. La evaluación formativa tenía plazo hasta mañana. Hasta hoy día, 17. Y, a ver, es que no le quiero bajar punto, pero por rúbrica tendría que hacerlo. Bueno, déjeme pensar cómo podemos hacerlo. ¿Y en la tarea formativa, le falta mucho? No, llevo... Lo que pasa es que me enredé mucho al hacerla. La tontera. Una enredada que nos pasa de repente por despistado. Ya, entonces desenrédese y envíemela hoy día en la tarde y póngase de cabeza a hacerla sumativa. ¿Ya? Ya, profesora. Eso sería. Ok. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Ya muy bien. Igualmente. Y, a Cita Paz, ¿qué duda tenía? A Cita Daniela, no sé quién va a hablar primero. Yo para dejarla soltar con la compañera. Dígame, Cita Daniela. Lo que pasa es que yo le había mandado un correo por el tema de que he trabajado y son muy pocas las veces que me puedo conectar a las clases. Me dijo que debía enviarle mi contrato y las fotos de... Sí, sí. Ah, verdad, sí. De horario. Mi consulta es porque los otros profesores anteriores me hicieron el horario, les mandé una foto del horario y me dijeron que tenía que ser firmado por mi gerencial. En este caso igual, para volver a pedirlo o... porque el contrato recién lo encontré anoche porque llevo harto tiempo y no lo pillaba. Tómenle una foto y mándenla, por. Mándenme al correo la foto. Y de la rotación de turno es lo mismo. Lo que sí le pido es que la rotación de turno vaya a firmar, por último, con una patita de alguien, de su jefe. Sí, sí, no tengo problema. Lo que pasa es que sí es que mis horarios me los mandan semanales. Entonces yo voy a mandarle el de esta semana y hoy día me debería mandar y voy a ir mandándolos así, de la próxima semana porque no me los dan mensuales. Súper, si es para el respaldo, porque de todas formas le va a significar una baja en la calificación si es que no está. Pero es preferible que tenga la baja en la calificación a que se le considere como inasistente y pierda la práctica. ¿Ya? Entonces, súper claro eso. Le va a bajar igual la evaluación de las pruebas por la inasistencia y la videoconferencia. Pero no se va a echar la práctica. Por eso es importante tener el respaldo. ¿Ya? Ya. O sea, se la puede echar si no cumple con los solicitados, ¿se entiende? Pero no se la va a echar por no asistir en la videoconferencia. Y claro, es el día. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya, señorita Daniela. Que esté bien. Cita Paz, cuénteme. Ya. Profe, que tengo una duda y no sé cómo terminarlo en el caso clínico. Tengo mi dibujo hecho. Que es de... Yo como ten, atiendo a la señora Claudia y me pongo dos pares de guantes para mayor seguridad. Eso se supone. ¿Ya? Y tengo que ir a darle la alimentación a otro paciente. Y como digo, a la señora Claudia yo le hice el aseo y no estaba 100% como hecha. Entonces, la limpié todo y solamente me quito un par de guantes, pero de mala forma. Ya. Y atiendo a la otra paciente y le voy a dar su alimento. Obviamente, mis guantes están contagiados. Claro. Y le pego la infección que tiene el otro paciente. Abajo dice, las precauciones estándar serían el lavado de manos y la precaución específica sería el uso de guantes y también el lavado de manos. A ver, nosotros, ¿cuáles son las diferencias entre las precauciones específicas y las estándares? ¿Cuáles son las precauciones de las que usamos siempre, en todas partes? Sí. Con todos los usuarios, ¿cuáles son? Sería el uso de guantes, mascarilla, adelantal. Todo. Claro. Y las precauciones específicas, ¿a qué se refiere? Las que son tomadas exclusivas por el paciente. Dependiendo del aislamiento que tenga. Aislamiento. El aislamiento es la precaución específica que usted va a tener. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros vamos a utilizar las precauciones estándares en función de la patología del paciente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un caso de coronavirus, por ejemplo, nuestra precaución específica en este caso con el paciente sería un aislamiento de tipo por gotita, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar como precauciones estándares el lavado de manos, la mascarilla simple, la antipara, en este caso la estamos utilizando por el riesgo de... Esas son las precauciones específicas que yo tengo en relación al usuario. Y el usuario además tiene como... Perdón, tengo las precauciones estándares que uso con el usuario. Y que el usuario además tiene una precaución específica que es el aislamiento. ¿Se entiende la diferencia? Ah, ya. 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 A eso hace referencia. Pero acá dice precauciones estándares y momento. Claro. Cuando usted utiliza las precauciones estándares con ese usuario. Ah, ok. Por ejemplo, mi precaución estándar de utilizar la mascarilla simple con un paciente con COVID sería cuando ingreso a la sala donde está el usuario. Por ejemplo, mi lavado de manos va a ser utilizado en los cinco momentos. Los cinco momentos. Claro. Esa es la idea, que usted aplique cuándo va a utilizar qué cosa con el usuario. En qué momento. ¿Cuándo y por qué? La idea es aplicar un recurso, pero entender el por qué lo está aplicando. Porque si uno no sabe, puede vestirse como marciano, se pone la copia, la antiparro, la mascarilla, guantes, delantal, todo para ir a ver un paciente que no tiene ningún tipo de precaución específica. No se justifica, ¿cierto? En cambio, yo estoy evaluando si usted reconoce cuándo debo utilizar ciertos elementos en ciertas situaciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Es que ahí entonces yo tenía la duda. Entonces, ¿puedo poner en las precauciones específicas que la persona, o sea, que yo como trans no utilicé los guantes y el lavado de manos? ¿Ese sería su...? Porque no tengo... Es donde está el dibujo, donde sale la parte del dibujo. Abajo dice, en base al dibujo anterior señala el momento en que una precaución estándar y una precaución específica que pudieran interrumpir la cadena y evitar la infección. Ya. Entonces, usted atendió a este paciente el caso clínico y después cometió un error a atender a otro. ¿Cómo nosotros en ese lapso pudimos evitar que se transmitiera? A eso se refiere. Señala, ¿en qué momento podía usted haber evitado que se produciera la cadena de transmisión? Ah, ya. Entonces, igual era como lo que yo decía, que en el momento del lavado de manos, porque no lo realicé, en el momento de los guantes. Y, profe, ¿la pechera, cuando yo voy a alimentar a otra persona y tiene precaución, igual la tengo que usar? Sí o sí. Los elementos de las precauciones estándares tienen que ser utilizados de acuerdo a las precauciones específicas que tenga cada usuario. Ya. Y tiene que utilizarlas cuando corresponde y tiene que sacárselas cuando corresponde también. Sí. Ya. Ya, entonces, ahora me quedo más claro. Ya, bien, súper. Ya. Ya. Muchas gracias. Vaya a trabajar nomás ahí y vamos a ver las pruebitas ahora. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Cuídese. Feliz fin de semana. Igual. Chao, chao. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao.